¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! 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 Esperamos a veinte minutos. Al veinte va volver a empezar de cero ¿vale? A de veinte se lo doy a Moro. No, la segunda grave es 20, 2, 5, eso es lo que pasa. 20. ¿Hay que hacer cargo algo? El Berners y Fantas. El premio de Atar. ¿Así lo acercas? ¡Ale! ¡Alguien! 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 Gracias. 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 Vamos, Neville! Vamos, Neville! Vamos, Neville! Gracias. Woo-hoo! ¡Adi, adi, adi! ¡Adi, adi, eh! ¡No bloqueos! ¡Orden, orden, orden! ¡Orden! ¡Orden, orden, orden! ¡Orden, orden, orden! ¡Orden, orden! ¿Crystal, orden, orden? ¿Por qué? ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.